Las cicatrices del pasado siguen conmigo, pero también la esperanza de un mañana más brillante. Aprendí que la vida es una montaña rusa de emociones y aunque el viaje ha sido desafiante, estoy listo para enfrentar lo que viene. Guardo los recuerdos contigo en un lugar especial de mi corazón, pero sé que mi camino continúa y estoy dispuesto a abrazar lo que el futuro tiene reservado para mí. Gracias por las lecciones, los momentos compartidos y la fortaleza que me ayudaste a encontrar. Hoy, mientras sigo adelante, lo hago con gratitud y la certeza de que puedo enfrentar cualquier desafío que se cruce en mi camino.